Fui a buscarte tarde, no había nada y te encontré Trate de olvidarte, no lo pude hacer, no lo pude hacer Y como olvidarte mami, sin ninguna besa como tu Tu crees que olvidar es fácil, pero no es así, sigo estando aquí Te estoy alejando y tu a mi, pero sabes con exactitud Que soy quien te vuelve frágil, si no estoy allí, haciéndote feliz Mi vida que no viene al caso, si tu quieres lo abandono todo Pero vuelve hacia mis brazos, y recojamos los pedazos De todos los corazones rotos que impidieron nuestro lazo Si he sido un cobarde, no quiero explicar por qué Solo quiero amarme, amarte a la vez, olvídala ayer Llámame a la dos y pico, háblame un ratico Dime algo bonito, love, sabes que te necesito Hagamos lo rico, porque se me fue el amor Si tu quieres no vengas en cuerpo, ven en mis sueños O visítame cuando esté muerto, malditos mensajes de texto Me hacen querer entrar por la pantalla y darte un beso a nombre nuestro Y rompo la disciplina de querer ignorar lo que hay en mi vida Y ahí estás tú, linda y divina Como pude tratarte, buscar como olvidarte mi cuina Y a buscarte tarde, no había nada y te encontré Traté de olvidarte, no lo pude hacer, no lo pude hacer Y cómo olvidarte mami, sin ninguna besa como tú Tú crees que olvidar es fácil, pero no es así, sigo estando allí No te dejes sola No te dejes sola Siempre te voy a amar, yo sé que tú a mí no te dejes sola No te dejes sola No te dejes sola Siempre te voy a amar, yo sé que tú a mí no te dejes sola Micro TDAH No te dejes sola No te dejes sola No te dejes sola